cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celia polo el tema que vamos a tratar hoy es la unidad didáctica vamos a ver el concepto de lo que es la unidad didáctica los elementos que la integran los aspectos básicos y la programación didáctica la unidad didáctica constituye una forma de organizar de secuenciar los contenidos educativos en la enseñanza para facilitar la asimilación de los mismos a los estudiantes la unidad didáctica es un método de trabajo un plan de actuación docente la unidad didáctica dentro de la programación de aula es una de las formas más comunes de organización es decir de presentación de los contenidos escolares cuáles son los elementos de la unidad didáctica toda unidad didáctica debe tener los siguientes elementos básicos objetivos contenidos actividades métodos medios evaluación los aspectos básicos son selección y justificación de la unidad didáctica valoración de los conocimientos previos concreción de los objetivos didácticos y su vinculación con las competencias básicas explicitación de los contenidos educativos y su vinculación con las competencias básicas decisiones metodológicas que incluye actividades y recursos temporalización prevista evaluación de la unidad didáctica vinculando los criterios de evaluación con las competencias básicas vamos a ir viendo cada uno de estos elementos cuando hablamos de selección justificación de la unidad didáctica es decir que es la unidad didáctica debe quedar suficientemente justificada en el contexto de los objetivos generales de la etapa y en el marco del proyecto curricular debe vertebrarse en torno a un núcleo organizador alrededor del cual se estructuren el conjunto de elementos del currículo el núcleo organizador debe estar adecuado a los intereses y características psicológicas de los alumnos valoración de los conocimientos previos una vez seleccionado el tema o tópico alrededor del cual se estructurará la unidad didáctica se procede a detectar cuáles son las experiencias actitudes expectativas y conocimientos previos de los alumnos para abordar dicha planificación el profesor entonces tiene que determinar cuáles son estos requisitos que el estudiante debe tener para poder emprender en el estudio de la nueva unidad de estudio la detección de los conocimientos previos de los alumnos es fundamental para ajustar la programación a las necesidades y requerimientos del alumnado si estos son insuficientes el profesor tendrá que nivelarlos concreción de los objetivos didácticos y su vinculación con las competencias básicas los objetivos didácticos concretarán las capacidades que deben desarrollar los alumnos al término del estudio de la unidad didáctica estos objetivos por ende deben ser deben ser concretos no deben ser tan generales de tal manera que se los pueda evaluar al término de la misma explicitación de los contenidos educativos y su vinculación con las competencias básicas estos contenidos deben ser trabajados de forma integrada y en vinculación con las competencias básicas y diferenciar aquellos contenidos que son esenciales y secundarios las decisiones metodológicas incluyen actividades y recursos a más de la de los métodos técnicas y estrategias que el profesor debe utilizar la metodología permite al docente tomar decisiones de cómo enseñar por ende debe hacer una selección de los métodos técnicas estrategias actividades y de recursos que propicien aprendizajes significativos y que lleven a los alumnos a participar activamente en la construcción del conocimiento temporada temporización prevista toda unidad didáctica debe ser aplicada en un tiempo definido que puede ser de una semana quince días o un mes dependiendo del eje organizador seleccionado de la finalidad perseguida del grupo de alumnos y sobre todo de los objetivos previstos y de la dificultad de los aprendizajes pretendidos por tanto no se puede poner un término igual a todas las unidades didácticas este debe ser como hemos visto por los elementos señalados evaluación de la unidad didáctica vinculando los criterios de evaluación con las competencias básicas la información recogida mediante la evaluación debe servir para valorar la adquisición de los aprendizajes el desarrollo de las capacidades y la adquisición de las competencias básicas por el alumnado la idoneidad del diseño de la unidad y su mismo desarrollo no solamente hay que valorar como decíamos anteriormente los los aprendizajes del estudiante sino también como el profesor ha programado su unidad y el mismo desarrollo de ésta en el ecuador la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica demanda una nueva forma de abordar la ciencia en cada una de las áreas y exige replantear la planificación didáctica como un sistema integrado de los componentes curriculares con el fin de desarrollar las destrezas con criterio de desempeño alcanzar los indicadores esenciales de evaluación y lograr el perfil de salida de la educación general básica el mismo que incluye aspectos formativos del estudiante relacionados con el buen vivir en la educación básica ecuatoriana no se trabaja por competencias sino por destrezas con criterios de desempeño la planificación didáctica ecuatoriana tiene un tiempo de aplicación aproximado de seis semanas en la misma se planificará un bloque curricular propuesto en el documento de la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica en el caso específico del área de matemáticas por ejemplo se planificará un módulo en el que se integre tres o más bloques curriculares en el título de la planificación de matemática se pueden listar los nombres de los bloques curriculares que se integren en el módulo cuáles son los elementos de la programación de la unidad didáctica de acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica ecuatoriana al elaborar la matriz de dicha programación es necesario incluir datos informativos tales como área año lectivo año de educación general básica bloque curricular el eje curricular el eje de aprendizaje el eje transversal el tema de la clase en este caso sería el tema del bloque profesor tiempo de duración fecha objetivo educativo del bloque aquí tenemos una planificación de una unidad didáctica debe tener los siguientes casilleros no son una camisa de fuerza cada profesor puede hacer su propia planificación tomando en cuenta los criterios datos por el ministerio de educación así tenemos las las destrezas con criterio de desempeño que se seleccionan de la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica planteadas en los bloques curriculares estas destrezas ya vienen diseñadas por el ministerio de educación las estrategias metodológicas que constituyen procesos metodológicos generadores que permiten el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y los recursos que son conjuntos de medios que viabilizan el interaprendizaje aquí les el profesor tiene que enunciar cuáles son esos recursos que va a utilizar para cada uno de los bloques curriculares los indicadores esenciales de evaluación es decir los indicadores del logro que se constituyen en los requisitos mínimos de dominio de las destrezas con criterio de desempeño estos indicadores tienen que guardar coherencia con las destrezas con criterio de desempeño porque es lo que se va a tratar de evaluar al final de la unidad y las actividades de evaluación que son evidencias que permiten recabar y validar los aprendizajes con registros concretos gracias por su atención esto es todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad oportunidad